Y yo, y yo te asumí Judo a alguien que dice enamorarme Todo esto no me tiene que ver Es que lo mejor son de los años Y quizás no lo entendió Y yo te permiten verte otra vez Y sabes que no me olvidas Y yo te permiten verte otra vez Y el amor es así Oh no, oh no Soy Vicky de Roa Y este es el saludo del libro de Chamanesero Para vos Y este es el saludo del libro de Chamanesero Y este es el saludo del libro de Chamanesero Y este es el saludo del libro de Chamanesero Y este es el saludo del libro de Chamanesero Y este es el saludo del libro de Chamanesero Olvido los problemas en casa Los dejo encerrados Y llamo a todos mis amigos Para dar mi calor Hoy voy a beber Hasta la última gota Me voy a emborrachar Conti conmigo Y cuando toca toma Hoy voy a beber Hasta la última gota Me voy a emborrachar Vente conmigo cuando toco ropa Hoy se bebe, hoy se bebe Para se olvidar las penas, hoy se bebe Para se olvidar las penas, hoy se bebe Pues mirar, yo pasión, no digo, no lo creo Cada vez, cada vez, tornezas, terezas, terezas Tendré, hechizas, merezas, apresas y así Pero no, bendita, mar y sol Y ser cantado al ritual Mi corazón, mi corazón, a donde vas amor, se me dice yo que vas, a donde vas amor, a donde vas amor. ¡Repreciado, repreciado, 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 bendita maldición, ser tan romántico, y hoy vendo mi corazón, mi corazón, a donde vas amor, sonrisa y lágrimas, a donde vas amor, a donde vas amor. Esto fue un enganchado de DJ Tati Pereira. Gracias. Gracias. Gracias.